Hoy vamos a hacer un reloj, un precioso reloj. Podemos comprar ya la base del reloj hecha, como en este caso he hecho yo, o podemos hacerlo a partir de una tabla de madera y comprar la maquinaria aparte. Este que yo voy a usar lo compré y es de la marca Artemio. Viene con su maquinaria y la base redonda, pero también puedes utilizar una tabla de madera. Redonda, cuadrada o alguna tabla que tengas para reciclar. Estoy girando las agujas para aflojarlas y retirarlas, para trabajar más cómodamente sobre la tabla. Y al final pondremos la maquinaria. Empezaremos aplicando una capa de gesso o imprimación sobre esta base. Si es madera o es escayola, da igual. El gesso es una imprimación que prepara la superficie para poder trabajar y aplicar cualquier tipo de producto sobre nuestra base de trabajo. Por supuesto, pintamos también con gesso la parte de atrás. Para este trabajo he elegido una lámina diseñada por mí, de una de mis colecciones, la colección Time. Y tiene un reloj con rosas y luego varios elementos para decorar si quieres algún accesorio o partes del reloj. Esto es papel soft o papel japonés, lo cual nos permite trabajar de una forma muy cómoda, ya que es mucho más fácil de utilizar que una servilleta. Con un pincel con depósito de agua voy a ir recortando las láminas. Voy a ir cortando los elementos por separado y eliminando lo máximo posible de la zona blanca. Como ya sabréis, este papel japonés o papel soft es un papel de arroz muy muy finito. Este papel es muy cómodo de utilizar ya que no se rompe, podemos levantarlo en caso que se arrugue, pero es muy difícil que se arrugue. Este papel es muy aconsejable para la gente que está empezando, ya que la servilleta es mucho más complicado de manejar. Este papel, si te equivocas, puedes levantarlo y cambiarlo de sitio, por ejemplo, sin que se rompa. En una servilleta eso es impensable. Bueno, pues vamos a recortar cada uno de los elementos de esta lámina y después veremos cómo lo acoplamos para decorar nuestro reloj. Pasamos el pincel, como veis, por el borde del dibujo y vamos rompiendo el papel para que cree una especie de pelusilla en el borde, lo cual nos ayuda a integrarse en el trabajo. Si cortáramos el papel con una tijera, quedaría un reborde bastante evidente y queda muy feo en los trabajos. Así que este es el motivo por el cual rompemos el papel para crear esa pelusilla del borde. Ya tengo todo el papel recortado y he situado en el centro del reloj el centro del papel. Este papel trae un puntito que señala el centro y ahí vamos a colocarlo. Con un pincel ancho y plano y pegamento especial para decoupage vamos a ir colocando el papel en su sitio. Lo vamos a ir pegando. Aplicamos las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Como la lámina ya trae el reloj dibujado, de eso no tenemos que preocuparnos simplemente de centrar lo que es el centro de la lámina en el centro del agujerito donde van a ir las agujas. Y vamos pegando poco a poco el papel a la base del reloj. El hecho de recomendaros siempre un pincel ancho y plano es porque el pincel ancho y plano a la vez que aplica el pegamento va planchando el papel o alisando el papel. De esta forma quedan muy poquitas arrugas. En este caso ninguna porque este papel es un gustazo. Una vez pegado el centro, combinamos el resto de las flores a nuestro gusto. Vamos a ir decorando la parte exterior de la esfera del reloj. Y de la misma forma vamos a ir pegando cada una de las flores. Con pinceladas suaves, el pincel cargado de pegamento y aplicando pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma vamos a ir pegando cada una de las flores en todo el contorno del reloj. Que también esto es un paso opcional. Si te gusta el reloj menos recargado, pues simplemente dejas la esfera del centro y el resto de flores no las pongas. Ya se ha secado el decoupage. Ahora vamos a hacer un craquelado cristal. Este craquelado se hace con craquelador de dos componentes. Componente 1 y componente 2. Vamos a aplicar una primera base de componente número 1 y lo vamos a dejar secar durante un par de horas. Esto se aplica igual que un barnet. Aplicamos una capa y que cubra toda la superficie del reloj. Ya se ha secado el craquelador de componente número 1. Ahora aplicamos el craquelador del componente número 2 y esta vez lo voy a hacer con una paletina ancha, bastante ancha, para que el craquelado me salga más grande. Aplicamos una capa como si fuera barniz por toda la superficie del reloj. Una vez cubierta toda la superficie, lo dejaremos secar un par de horas. Ya se ha secado los dos componentes del craquelador y ahora voy a utilizar esta cera que tiene betún de judea. Es oscura y la voy a aplicar con un trocito de tela sobre la superficie suavemente para que vaya entrando en todas las grietecitas del craquelado. Fijaros qué preciosidad. Esta técnica me encanta. Parece magia. Fijaros cómo aplicando la cera se va evidenciando todo el craquelado que hemos conseguido con el craquelador de dos componentes. Bueno, pues como veis, la aplicamos la cera sobre toda la superficie. No la voy a poner por encima de las rosas porque no quiero que ese craquelado desdibuje el diseño de las flores, pero por las zonas blancas sí que voy a pasar el trapito con la cera y vamos a sacar todo el craquelado. El siguiente paso será aplicar una capa de barniz por toda la superficie del trabajo, por delante y por detrás. Una vez seco el barniz, volvemos a colocar la maquinaria del reloj. La colocamos por detrás asegurándonos que el ganchito donde se cuelga va alineado con el número 12. Ahora ponemos el tornillito y lo cerramos para después poner las dos agujas. Hecho esto, tenemos nuestro trabajo terminado. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado y si es así, dejádmelo en comentarios. darle al like y no olvidéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales porque así el canal seguirá creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Sólo he provinces